¡Curandero! Señor curandero, curame las penas Con tus hierbas buenas, antes que yo muera Siempre le he querido, siempre yo le he amado Pero así es la vida, no sé qué ha pasado Señor curandero, curame las penas Con tus hierbas buenas, antes que yo muera Siempre le he querido, siempre yo le he amado Pero así es la vida, no sé qué ha pasado Yerbita, yerbita milagrosa Haz que ella me quiera Te lo pido de corazón, corazón Te lo pido de corazón Yerbita, yerbita milagrosa Haz que ella me quiera Te lo pido de corazón, corazón Te lo pido de corazón Señor curandero, curame las penas Con tus hierbas buenas, antes que yo muera Siempre le he querido, siempre yo le he amado Pero así es la vida, no sé qué ha pasado Yerbita, yerbita milagrosa Haz que ella me quiera Te lo pido de corazón, corazón Te lo pido de corazón Yerbita, yerbita milagrosa Haz que ella me quiera Te lo pido de corazón, corazón Te lo pido de corazón Te lo pido de corazón Corazón, te lo pido de corazón Te lo pido de corazón, te lo pido de corazón